La música vocal pierde protagonismo con respecto a la música instrumental, pero aún así se siguen haciendo grandes obras. La ópera evoluciona hacia una temática más cercana al público. Los libretistas, que son los que hacen el libreto, es decir, los que crean o adaptan una historia para que pueda ser cantada en una ópera o en un oratorio, etc., cuidaron la construcción de los personajes para que la historia tuviese más credibilidad. Mozart tuvo especial habilidad para el género dramático, creando las mejores óperas durante el clasicismo. Otro compositor, Christoph Willibald Gluck, se propuso cambiar algunos aspectos de las últimas óperas barrocas. Entre ellos, volver a la idea de que la música está al servicio de la palabra. Que la orquesta estuviera tocando continuamente, porque en los recitativos del barroco era el clave que acompañaba al cantante, y eliminar los excesos de los cantantes que llegaban a exigir a los compositores que desescribieran una pieza para alucirse aunque no tuviese nada que ver con el argumento. Un género que surgió como derivado de la ópera fue la ópera bufa o cómica. Lo que empezó siendo un entretenimiento durante los descansos de las óperas, tuvo tanto éxito que los empresarios empezaron a encargar óperas breves con argumento satírico o cómico. Además, en estas óperas era habitual que hubiera diálogos en lugar de recitativos. Tuvo diferentes nombres según el país en el que se representaba. En España se llamó Zarzuela, porque tenía lugar en la residencia de los reyes, el palacio de la Zarzuela. En Alemania se llamó Schindspiel. El más famoso es la flauta mágica de Mozart. La música religiosa también decae un poco y en ella se sigue utilizando el contrapunto, siendo la estela de Bach. Los grandes compositores de la época nos han dejado tres obras magníficas en este estilo. La creación de Haydn, la misa solemnis de Beethoven y el requiem de Mozart. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!